¿Qué es el festival de crianza amorosa? Les agradezco que hayan pensado en nuestro corregimiento, es un corregimiento de gente muy buena, sana, entonces es importante que sigamos trabajando desde estas edades para que se sigan promocionando estos valores. Es una campaña muy importante, indispensable en estos momentos, en la situación actual que se vive, donde miramos mucho maltrato infantil y es importante poder educar a las familias, a los niños en el amor, en ese cambio de crianza por una crianza amorosa, lejos de heridas que puedan causar los maltratos, los malos tratos y los malos gestos con ellos. Les recomiendo a todas las mamitas que traten bien a sus hijos, los quieran, los amen pues con amor, les expliquen las tareas que ellos tienen que entregar a la escuela, les expliquen con delicadeza a los niños.